Vamos a bailar lo nuevo de la salsa en México, lo que estamos trabajando precisamente por Martes de Sonido Mancho para dedicárselo a todos aquellos amigos que tienen un segundo frente, una segunda casa, un segundo hogar, como muchos güeyes que yo conozco, pero no digo el nombre porque luego se las hacen de a pedo. Así es que, nos vamos con este tema, lo nuevo de la salsa, a través de la música y el sabor de sus amigos, de su amigo Mancho, en este lugar. Eso se lo puedes dedicar a tu novia, a tu amiga, a tu amante, a tu puto, ya ves que está de moda, báilalo y gózalo simplemente porque tú eres mi amante. Para que la goce la Caroline, de compadre la Maribel Guardia, y toda la banda. Mira como dicen que siempre estás aquí, para darme tu amor, y me esperas por la noche, y te entregas conmigo, no te importa si después, vaya para la banda tan sangre esta noche, que disimula y ganar el ligo esta noche. Y delante de la gente, somos dos extraños más. Máquina de los hermanos, Black Phantom. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Y que siempre estás aquí para darme tu amor Y me esperas por la noche y te entregas con pasión No te importa si después tienes que simular Y delante de la gente somos dos extraños más Tú que esperas mi llamada para vernos escondidas ¿Cuántas veces te he dejado esperándome vestida? Tú que ríes con mi risa, tú que lloras con mi llanto Tú que todo me lo das, sin pedirme nada a cambio Tú mi amante, tú mi amante La que sueña con mis sueños, la que vive con mi vida Tú mi amante La mujer que me comprende, la mujer que necesito, tú mi amante La mujer que necesito, tu mi amante Tú que esperas mi llamada para vernos escondidas Cuántas veces te he dejado, esperándome vestida Tú que ríes con mi risa, tú que lloras con mi llanto Tú que todo me lo das, sin pedirme nada a cambio Tú mi amante, tú mi amante La que sueña con mi sueño, la que vive con mi vida Tú mi amante, la mujer que me comprende La mujer que necesito, tú mi amante Súbele papá Ahí te va la chingón Súbele papá Súbele papá Máquina de los Marios Black Phantom Tú mi amante La que consuela mi vida Y es que tú y solo tú Tú conoces la historia de mi vida Tú mi amante La que consuela mi vida Cuántas veces te he dejado, esperándome vestida Tú mi amante La que consuela mi vida Tú mi amante Ay te va la chingón No, 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 doce ¡Ahhh! Dame un zapato Aldo Firebox La voz Cállate La que consuela mi vida Tú que lloras con mi llanto Tú que ríes con mi risa Tú mi amante La que consuela mi vida Sí, que somos amantes Siempre y escondidas Tú, mi amante La que consuela mi vida Tú, mi amante ¡Ahhh, Antonio Zamanos! La que consuela mi vida